Un edificio utilizado como complejo habitacional en Minneapolis, en el noreste de Estados Unidos, se incendió esta mañana, lo que obligó a que 200 personas fueran desplazadas y al menos tres heridos por quemaduras, reportó el diario Star Tribune. Cuatro alarmas sonaron a las tres horas y el cuerpo de bomberos acudió al lugar para evacuar las instalaciones e iniciar el control del fuego, pero la operación se complicó cuando las llamas subieron al ático del edificio, por lo que se requirió un mayor esfuerzo. No se registraron víctimas mortales, aunque tres personas fueron trasladadas al hospital para ser evaluadas, mientras siete más fueron atendidas por la Cruz Roja por problemas de respiración en las calles aledañas. John Frutell, jefe de bomberos de la ciudad, aseguró que al ser una construcción que data de 1926, resulta más complejo realizar las labores de rescate del inmueble, pero aseguró que tuvieron mucha suerte de que las alertas previnieron a su equipo en el momento correcto. Los habitantes del lugar fueron atendidos por la Cruz Roja y por la mañana algunas personas se acercaron a llevarles comida y bebida, mientras se encontraban dentro de un autobús que fue enviado al lugar con la intención de protegerlos del frío.